Se que esta aventura es un milagro Escapar si es necesario y allí vivir momentos de ilusión Quiero entregarme más allá sin contener esta pasión Que algunos que nos vieron y no pueden critican sin razón Recorreré tu inmensidad hasta saciarme con tu olor Sabiendo que otro día nos tendremos Y mientras tanto imaginarte es algo que no puedo soportar Casi estoy a punto de estallar Y me ha subido la fiebre ¿Y de qué manera? No miremos atrás, tú sigues siendo mi estrella Busquemos un lugar y hay que quitarse el disfraz Pa' que se entere en la Habana Que en un chiqui, chiquitín tú y yo Conmigo pase lo que pase Conmigo pase lo que pase Conmigo voy a escaparme Yo escaparía donde nadie viera Donde no hubiese ninguna frontera Y es que yo doy la vida corazón Por amarte por dentro y por fuera Si la vida es una sola Y la tienes que arriesgar Caminante no hay camino, no hay camino Se hace camino a la gana Que pase lo que pase Contmigo voy a escaparme Mambo ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! Sé que me quieres y te vas conmigo Pa' allá Pa' dónde Pa' la luna Yo quiero saber si tú me amas todavía Sé que me quieres y te vas conmigo Pa' allá Pa' dónde Pa' la luna Ay, quédeme y verás Que de quererme nunca te arrepentirás jamás Sé que me quieres y te vas conmigo Pa' allá Pa' dónde Pa' la luna Luna, regale que venga Dile que les quiero Sé que me quieres y te vas conmigo Pa' allá Pa' dónde Pa' la luna Pero qué hay Qué rico, qué rico Esa es la luna Pa' allá Chacho ¿Cómo dices? Pa' allá Pa' la luna Pa' allá Pa' allá Repito Entonces que Pa' allá Que le den tumbado, que le den meneo Pero qué rico y con qué deseo Que le den tumbado, que le den meneo Que le den tumbado, que le den meneo Y tú, pregúntalo a Piazu Que le den tumbado, que le den meneo Que le den tumbado, que le den meneo Yo lo que quiero es un meneo Que le den tumbado, que le den meneo Claro que sí, mira que me fui Música